El espectador se llama Se llama El Próximo Viernes Estilo de Sus Amigos del Conjunto Esleta Norteño Suéltale a Lupito y dice Compares El Próximo Viernes Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video